Esas nubes me traen recuerdos y me pongo a pensar de tu amor Por la falta que me hacen tus besos yo me acuerdo de tu corazón Cada vez que unigo esas nubes me da vuelta a mi piel corazón Quiero verte vida de mi vida pa' calmar esa cruel sensación El tormento me mata en día a día y ya no sé si pensar o llorar Y yo sigo pensando en tus besos y pensando me voy a acabar El tormento me mata en día a día y ya no sé si pensar o llorar Y yo sigo pensando en tus besos y pensando me voy a acabar Y yo sigo pensando en tus besos y pensando me voy a acabar ¡Gracias! ¡Gracias!